Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de Arroba Gerencia Todos. Hoy estaba con nosotros, directivos de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Universidad Simón Bolívar, está su expresidente Lani Plaza y su actual presidente Esteban Aloca. Aloca, Aloca. Gracias. Entonces, nos quedamos con la pregunta relativa al siguiente hecho. ¿Cómo podrían ustedes contribuir a que los jóvenes de la Universidad Simón Bolívar logren hacer concretos esos sueños de emprendimiento o esas ideas? No se queden en ideas y se concreten. ¿Cuáles son los pasos con los cuales ustedes ayudan para cumplir ese objetivo? Sí, bueno, básicamente eso es lo que nosotros queremos como asociación dentro de la universidad, que se lleven estos emprendimientos, ya que nosotros vemos que dentro de la Simón Bolívar, los estudiantes de la Simón están como muy acostumbrados a que, bueno, sabes, yo me graduo, trabajo para una empresa, pero entonces nunca logro mi propio emprendimiento. Nosotros tenemos convenio en el Parque Tecnológico de Sartenejas, ellos son una incubadora de empresas, ellos forman concursos todos los años, y aparte de eso también existe el proyecto, y tiene muchísimos años llevándose a cabo, en que tú, cuando tú te gradúas, tú puedes hacer pasantías, puedes hacer tesis, y existe un proyecto que se está llevando.